Me duelen los recuerdos Y me duelen los planetas que atrasaste en mi piel Me duelen los sueños Lo que soltamos Me duelen los sueños Mira a los recuerdos del mundo Mira todo lo que pudimos ser Y lo que no fuimos ¿Por qué nos perdimos? Todo, todo eso que pudimos ser Al amanecer Al amanecer Me duelen los recuerdos Y siempre Me rompo un poco cuando te pienso Mira a los recuerdos del futuro Mira todo lo que pudimos ser Y lo que no fuimos ¿Por qué nos perdimos? Todo, todo eso que pudimos ser Al amanecer 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 Gracias.